Tomamos como extraordinario algo que es habitual de otros lados, pero bueno, esto nos tiene que despertar y hacer ver las fallas que estamos teniendo como sociedad. Necesidades vitales como esta están postergadas, por supuesto hoy cristalizadas. Entonces esta reflexión nos tiene que llevar a replantear cómo venimos trabajando y mirando hacia adelante lo que nos está faltando, lo que es más importante y lo que es menos importante. Y sobre todo acudir, como dije yo siempre desde el primer momento, a donde más duele y a donde más se necesita. Este es un caso. Entonces yo solamente les pido a ustedes el apoyo, adiós la salud y la fuerza, para poder seguir trabajando en esta gestión y en este sentido. desde donde más hacia donde menos se necesita. Y voy a parabenizar, para terminar, a un político que ya hoy no está, pero vaya que si fue acertado en su gestión. Ramón Bautista Mestre. Obras, no palabras.